El doctor Fernando Ortiz Monasterio Tuvo el sueño de cambiar el dolor y tristeza por funcionalidad y armonía Al frente de un equipo de médicos que él formó Ha operado a más de 24.000 niños de labio leporino y paladar hendido Labor que inició con sus propios recursos Y que después se tradujo en un programa denominado Cirugía Extramuros Que ha sido adoptado y se aplica en casi todos los países de Centro y Sudamérica Egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM Demostró a través de estudios cefalométricos Que el cierre quirúrgico del labio leporino y paladar hendido En forma temprana Propicia el crecimiento del maxilar superior Y el desarrollo simétrico de la cara De su vasta preparación También se derivaron otras aportaciones a nivel internacional Sus estudios clínicos sobre la reconstrucción del dedo pulgar Y el uso preventivo de antibióticos en los pacientes con quemaduras severas Impulsó la apertura de la unidad de cirugía plástica del Hospital General de México Pilar de la institución Y sede formadora de la mayor parte de los cirujanos plásticos en México Esta cirugía la empezó T.C. en París hace 25 años Y nosotros en México hace 24 Entonces por esas mismas razones de centralización y del volumen Hemos hecho aquí, en este grupo, más que nadie en el mundo Porque, mire, podría estar operando día y noche de eso Y no acabaría la lista, espera, es enorme La trascendencia de las aportaciones de Fernando Ortiz Monasterio Como profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM desde 1957 Como científico, investigador clínico y cirujano, es enorme Su trabajo se traduce en más de 200 artículos en revistas indexadas Casi una decena de libros de su especialidad Que han dado origen a más de 1.500 citas bibliográficas En los diferentes índices internacionales El doctor Ortiz Monasterio pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 Bajo su tutela se han formado más de 200 cirujanos plásticos de México y de otros países Pertenece a 15 sociedades médicas mexicanas 17 extranjeras y es miembro honorario de 14 más Ha sido distinguido con 3 doctorados honoris causa por universidades de Bolivia, Uruguay y Francia Y ha recibido 16 distintos premios y condecoraciones internacionales Entre los que destacan las medallas Johann Friedrich Diefenbach por el Estado Alemán Y Paul Tessier otorgada por la Sociedad Internacional de Cirugía Craneofacial Por su aportación a la cirugía reconstructiva en el mundo Y a su papel como forjador de las especialidades médicas en México El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México Otorga el doctorado honoris causa a Fernando Ortiz Monasterio Aplausos El doctor Fernando Ortiz Monasterio Este monasterio recibe de manos del señor rector Las insignias y distinciones que lo acreditan como doctor honoris causa De la Universidad Nacional Autónoma de México La Universidad Nacional Autónoma de México Aplausos 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 Aplausos